Señoras y señores, llegó el gran momento, llegó la definición de la Copa Libertadores. Ya ganamos ni más ni menos que la Superliga con este Vélez y hoy tenemos que tratar de ganar, sí o sí, la Copa Libertadores. Si no se da, no pasa nada. Igual el objetivo está recontra superado de haber llegado muy lejos con este equipo que hoy va a contar con su mejor once, salvo Bonifacio, que es el suplente de Sarabia que no pudo jugar este partido. Ya lo saben aquellos que vieron el capítulo anterior que terminó lesionado y todavía tiene algunas semanitas de recuperación. Una verdadera pena porque es un jugador que nos rinde y mucho. Después vamos a ir con el mejor equipo que tenemos, con Farini, con Otamendi y Alderete como los centrales, con Riveros que está un poquito cansado pero igual va a jugar de titular y Bonifacio, Cubas, Vargas, Puseto, Drupi Gómez, Romero y Otero Tobar. Ese va a ser el equipo de Vélez con Chancalá y con Nico González esperando ahí en la gatera. Meto experiencia. En este partido los pibes lo tendrán que ver de afuera, tendrán que alentar. Otra no queda. Así que vamos a meternos a el gran partido. La final de vuelta fue 2 a 2. En la ida remontamos un partido bravísimo. Un partido bravísimo. Remontamos y vamos a estar jugando la revancha a continuación. Como siempre jugamos 4 minutos. Legendario. Es de noche que es lo que me interesa, que la Copa Libertadores se defina de noche. Y bueno, vamos a meternos al partido frente a Racing. Lo vamos a dejar completito, entero para que no haya dudas, para que lo disfruten, para que puedan ver todo de esta gran final. Esperamos mucho de Maxi Romero. Espero mucho de lo personal del monito Vargas, que la rompa toda. Tengo muchas ganas de que pueda quedarse con el triunfo para Vélez. Se viene el partido. Señoras y señores, aquí vamos a empezar a ver la previa, ya no más, del juego con Lautaro Martínez, que nos castigó con un gol en la ida. El segundo fue de él, el primero fue de Meli. Y con Vélez que tuvo a Otero y a Romero, que jugaron mal casi 60 minutos y después terminaron metiendo un golcito cada uno para este gran momento. Completo el cilindro de Avellaneda, o lo que vendría a ser el cilindro de Avellaneda, la cancha de Racing, la academia. Frente a Vélez llegó el momento que muchos estaban esperando la definición entonces de esta Copa Libertadores de América con una final argentina. Venimos de ganar la Independiente por gol de visitante y Racing viene de eliminar a la U de Chile en las semifinales. Esta es la Copa Libertadores. Este es el trofeo que queremos levantar, que ya lo pudimos conseguir con Independiente en algunas ocasiones. También convoca en una. Y bueno, hoy la idea es tratar de levantarla ni más ni menos que con Vélez, que sería casi que una gran manera de cerrar esta historia, ¿no? Porque armamos un equipo, la verdad, fantástico. Trajimos a Romero de vuelta después del préstamo y lo bancamos y es hoy uno de los mejores jugadores. Y lo mismo el bonito Vargas o Tamendi que volvió para esto. Para ganar la Copa Libertadores o al menos intentarlo. Musso, Gutiérrez, Sigali, Barbieri, Soto, Acevedo, Solari, Meli, Noir, Cuadra, Lautaro, Martínez. El once de Racing para la final de vuelta. El 0 a 0 le sirve a la Academia. Nosotros tenemos que empatar por dos goles para ir a los penales o ganar. Por más de un gol va o por un gol por lo que fuera, ganando no sirve. Y avanzamos a la próxima ronda. Ahí repasamos, ahí está el equipo de Vélez con Farinies en el arco, con Bonifacio, que va a jugar hoy en lugar de Sarabia. Otamendi, el capitán, Alderetti, Riveros. Cubas, Puceto, Monito Vargas, Drupi, Gómez, Romero y Otero Tobar. Me acomodo un poquito mejor. Espero que esté saliendo bien. Bien, se viene el partido. Ahí estamos todos juntos. Todos juntos, eh. Todos haciendo fuerza por Vélez. Sacándonos la camiseta de lado en este momento. Tratando de decir que este modo carrera termine de la mejor manera. Árbitro argentino. Obviamente inventado. Depende cómo nos vaya. No puede Pitana, Laverni o el Sargento Jiménez, como siempre digo. Así que vamos al comienzo del partido. Completito lo dejamos hoy. Mueve Maxi y arranca el juego nomás, eh. Por ahora Racing es campeón. Nosotros vamos a tratar de ganar la Copa Libertadores con el Vélez. De Gabi Heinze y compañía. A ver si podemos, por qué no, quedarnos con un lindo triunfo. Monito Vargas hace linda pared. Arranca fuerte Vélez. Con el Drupi Gómez. Me freno con el Drupi. Viene Gómez. Centro que va. Debole al Moro. Pego en el palo. Rebote, Otero. Gol. Sí. Gol. Otero no más. Gol de Vélez Otero. 1 a 0 Vélez. De movida. Arrancamos fuerte, te dije. Arrancamos fuerte. Lindo centro del Drupi. El Mono Vargas que la estrella en el palo. Y Otero estaba habilitado. Menos malo Terito. Mete el gol. Aparece el colombiano. Lo trajimos gratis. Otero mete el gol. Festeja a nuestro Gélez. Arriba Vélez. 1 a 0 desde el vestuario. Falta mucho, eh. Falta mucho. Así que tranquilos. Arranca ganando el Fortín. Entonces, 1 a 0. Frente a Racing. Y por ahora cambió todo, eh. Rápidamente, qué bien nos vino este gol. Cómo nos costó la ida. Y ahora rápidamente encontramos. Pero Racing es un equipo recontrapoderoso. Así que, a no confiarse. Gutiérrez. Juega Meli. La tiene Solari. Bien, Riveros. Bien, Riveros. Se frena Bárbaro Blas. Sale jugando Vélez. Está bien parado la cancha hoy el Fortín. Vamos. Monito Vargas. Dale. A los toques. Puseto. Cubas. Vargas. Bien el Mono. Va Vargas. La perdió con Acevedo. Arranca Cuadra. Bien, Vargas. Bien, Mono. Bien. Me gusta. Me gusta el arranque del partido. Drupi Gómez. Maxi. Lindo taco. Romero. Pégale. Romero. Buso. Responde Buso. Se salva en esa el conjunto de Racing otra vez. Qué lástima. No pudo ser. Gutiérrez. Bien, bien. Mete el cuerpo bárbaro. El Monito Vargas. Pisa el Drupi dos veces. Dejó para Cubas. A ver Bonifacio. La primera que toca el reemplazante. Darrencito Sarabia. Mal pase ahí. Quiso jugar con el Mono. Lo habíamos visto bien. Ataca ahora la Academia. Que necesita un gol. Lautaro Martínez. Que no sea grande este. Lo sigue de atrás Cuba. Lo tiene que pasar en velocidad. Le quedó a Tito Noir. Ojo en esta. Va Meli. Que ya nos castigó. ¿Viene en quién? Solari. Perfecto. Perfecto. Perfecto el bueno de Riveros. Perfecto el paraguayo. Juega Maxi Romero. La va a tirar larga. Ay, no se la dio. Ganó Gutiérrez. Viene Cuadra. Viene Cuadra. Viene el centro. Ojo con el centro de Lautaro. Sin falta juez. Tuya Farinies. Salí. Salí Farinies. Bien Wilker. Bien Wilker. Media vuelta de Tito Noir. Pelota al córner. Aparece el venezolano. Bien en esta Wilker. Bien en esta Wilker. Ahí abajo. Con las dos manos. Celebra esa buena atajada el colombiano. Un baluarte. De la buena campaña de Racing. Ya conseguimos la Superliga. Vamos por el doblete. Otiro. La baja Soto. Viene ahora Gutiérrez. Gutiérrez. Meli. Gutiérrez. Cuidado con Gutiérrez. Arranca. No puede. Alderete. Perfecto. Decimos bien. Gana Riveros. Viene Blas. Toca Gómez. Maxi. Maxi. Bien Romero. Bien Tanque. Viene el Drupi. Uy, qué bien que aceleró el Drupi. Va el Drupi Gómez. Ganó Barbieri. Se la queda Miguelito. Arranca de nuevo. Otra vez. El conjunto de Liniers. Solari. Sigue Solari. Uy, qué lejos quedé. Qué lejos quedé. Creo que era Cuba. Solari. Enganchó bien. Riveros. Cuadra, cuadra, cuadra. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Y la sacó también. Pegó en el travesario. No digo en el palo. Pegó en el travesario. Menos mal. Avisa Racing. Estamos un poquito atrás. Vamos a adelantarnos. Vamos a adelantarnos. La cancha. Viene Cuadra. Ah, saca bien el Drupi. Saca bien el Drupi Gómez. Tranquiliza, tranquiliza. Ahí está. Bien, bien, bien. A los toques, Vélez. Pasó el primer sacudón en el arco de Farinies. Está parejo el partido. Encontramos ese gol y nos dio tranquilidad. A ver si podemos acelerar. Vamos a buscar otro. Puseto. Viene Maxi. La dejo tiro. Tocó para quién. Para el Drupi. Va Gómez. Sigue el Drupi. Va Gómez. Buena gambeta. Ah, la sacan oír. La saca Tito. Ahí lateral. Para el conjunto de Vélez. Lo quise jugar con Puseto. Gano Vargas. Viene el mono. Pelota de Maxi. Romero. Se tiró a los pies para Vieri. Casi le hace penal al mono. Pelea, 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 pelea. Y gana. Sí, señor. Gano Riveros. Bien, bien. La tiró lateral. Se va yendo el primer tiempo. 1-0 arriba. Gol de Otero de rebote. Tras el tiro en el palo de Vargas. En esa doble oportunidad que tuvimos. En la segunda, por suerte, la metimos. Bien. Cuadra. Bien, Drupi. Bien, Drupi. Bien. Bien, Drupi. Dos minutos más. Ahí veo el cartel abajo. Dos minutos más jugamos. A mantener así. Que en el partido de Ida nos clavaron sobre el descuento del primer tiempo. Cuidado en esta. Viene cuadra. Final. Dice el árbitro del primer tiempo. Perfecto. Final de la primera mitad. Entonces. Vélez al descanso. Arriba. 1-0. Gol de Otero Tobar. Bien. Bien por Vélez. Otero Tobar. Acá va a estar la repe del gol. Ahí está el centro. El remate de volea. Y aprovechó el rebote Otero Tobar. Nada que hacer para Musso. Aquí tenemos las estadísticas. Tres tiros nosotros. Dos ellos. Tuvieron igual una buena taja de Farinies. Y él tiro en el travesaño. Dos muy claras. Mejor en la posición Racing. Nosotros. De los dos tiros son. De los tres tiros. Digo. Está el palo. El gol. Y creo que una chance más que atajó Musso. No me acuerdo si el tiro fue de Vargas. O del Drupi Gómez. No me acuerdo bien ahora de quién. Pero bueno. Mismos. Mismos once para el segundo tiempo. Vamos que se puede. Vamos Vélez que se puede. Bien Otero. Ahí metiendo la patita en el arranque. Ponela por la misma Monó. Ponela por la misma Monó. Casi la hacen penales. El Monó. Pegó Barbieri y va a haber córner. Quedó tirado Otero. Uy. No me veas que se lesionó. Uy. Se lesionó Otero. Se lesionó Oterito Tobar. Bueno. Tiro de esquina. Después del córner lo cambio. Se va a venir Chancalay. Viene el centro del Monó. Otamendi. Musso. No puede meter un gol Nicolás. Seguro Musso. De pique al suelo. Cabeció Otamendi. Le faltó algo de polenta al Nico. Ojo allá. Ojo allá. Viene Triberio. Bien Puchetto. Vuelven por cualquier lado los de Vélez. Pero mientras vuelvan es lo importante. Ahora nos acomodamos un poquito mejor en la cancha. Valdrupi que quedó ahora por la derecha. Juegan al medio. Sí señor. Bien Cuba. Bien. El Mono Vargas. Se frena al Mono. Bien Vargas. Bien. Bien bonito. Linda pisada. Arranca Cuba. No sé qué haces ahí pibe. Tócala para quién. Para Maxi. Romero. De zurda. Romero. Gol de Vélez. Maxi. 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 Romero. 2 a 0. Qué lindo gol de zurda. Metió Maxi. Un golazo del tanquecito. Siempre tenés que aparecer. Siempre tenés que aparecer Maxi. 2 a 0. Vélez. 4 a 2 en el global. Qué bien ahí. Ese enganche. Fue clave. Qué bien se acomodó de zurda. Palo y a la bolsa. Gol de Vélez. 2 a 0. Gol de Maxi. Romero. Igual que la ida. Aparecen los goleadores. Primero Tero. Después Maxi. Un gol más de cada uno. Importantísimo. Festeja Vélez. En esta final de la Copa. Que se encamina de a poquito. Bien por Maxi. Cuarto gol. En la Copa. Vamos a hacer el cambio. Aprovechamos. Igual está recuperado Tero. Ya no tiene más la lesión. Así que lo vamos a dejar un poquito más en cancha. Tenía miedo. Menos mal que no lo saqué en ese momento. Se ve que fue un golpe transitorio. Vamos a decir. Ahora nos vamos a parar de contraataque. A retroceder un poco más para cuidar el gol. Pero igual está bien Vélez. Está bien. Me gusta cómo juega. Gómez. Otero. Pele a Meli. Ganó Gutiérrez. Triberio. Bien. Bien por el Drupi. Ahí lateral para Racing. Queda media hora todavía. Queda mucho. ¿Quién entra? Facundo. Que el otro día no sabía quién era. Y me dijeron que era Facundo Coria. No me acuerdo si me dijeron. Que podía llegar a ser él. Y salió Solari. Ah. Castillón. Castillón. Digo. No. Facundo Coria. Castillón. Me habían dicho. Me parece que Facundo es Castillón. No recuerdo quién. Pero gracias. Por habermelo dejado en un comentario. Ojo con esta. Puede venir el descuento. Meli. Justo Bonifacio. Justo Bonifacio. Bien. 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 Boni. Bien. Castillón. Entonces. Lautaro. Triberio. Gol de Racing. Gol de la Academia. Descuenta Quique Triberio. 2-1 ahora. Dije que faltaba mucho. Cómo me complica Lautaro ahí. Cuando se pone de frente al arco es. Muy peligroso. Muy, muy peligroso. Bueno. Pase atrás. Creo que pegó en el palo. No. Entró derecho. Bueno. 2-1. Todavía con ventaja. Primer gol de Triberio encima en la Copa. La final de vuelta. Tenemos. 2-1 en el global. Pero. Pero. Si no llega a ser un gol Racing. Esperemos que no. Iríamos a la largue. Se supone. Porque también. Terminamos 2-2 acá. Espero que no nos pase lo mismo que le pasó a Racing en. En Liniers. Que iba ganando 2-0. Y le empataron 2-2. O le empatamos 2-2. Vamos Mono. Sí Monito. Bien. Bien igual Vargas. Buen regate. Barbieri. No ir. Acevedo. Uy. Cómo metió el Mono. Para ser amarilla para el Mono. Pero bueno. Lautaro. Otro que es peligroso. Volvé. Volvé. Volvé que está solo Lautaro. Volvé. Vamos Cubas. Tenés que salir vos. Vamos. Bien Cubas. Bien Cubas. Perfecto lo del pibe. Perfecto lo de Cubas. Bonifacio. La cuida Maxi. Bonifacio. Toca a Vélez. Hay que tocar. Hay que tenerla. Que se desespere la academia. Arranca Cubas. Solo el Mono. Viene Vargas. Se frenó el Mono. Aquí le espera. Espera Puceto. Espera Puceto. Espera Puceto. Mandate Nacho. Mandate. Mandate. Centro atrás. Centro atrás. Y... Gol. Otero. Gol. Otero. Gol. Gol de Vélez Otero. 3 a 1. ¿Qué pedís? Perdón, colombianos. Y el gol en la final. 3 a 1 Vélez. Arriba frente a Racing. Este gol puede ser clave. Doblete de Otero. La jugada de Puceto desborda. Y centro atrás. La toca a quién. Sí, la meten. La meten entre los dos. Perfecto el gol de Otero. Partido entonces que se pone ahora. 3 a 1. Bien encaminado Vélez. Quinto. De Otero la copa. Se va a Titonoir. Entra Lotti. No me importa igual. Vamos a meter un cambio nosotros. Amonestado el mono. No lo voy a sacar. Voy a sacar al Drupi. Quiero terminar en cancha con Ricky Álvarez. Un histórico también. Y después vamos a ver si... Si hace falta sacar los delanteros. Lo que pasa es que es tan bárbaro. Buen partido del Drupi. Metiendo mucho. Participó en el primer gol. Importante el aporte que metió el Drupi Gómez. En el equipo. Sobre todo hoy. Más allá del campeonato. Bien por Vélez. 3 a 1. Aparecieron Puseto y Tobar. En el momento más chivo. Y ahora ganamos entonces. 3 a 1. Más cómodo. Y vamos por uno más. Total se puede. Ganó Gutiérrez. Va a venirse con todo Racing arriba ahora. Sigali. Bien Cuba. Lo de Cubas es tremendo. Lo de Cubas es tremendo. Los quites que tuvo hoy claves. Bonifacio. Juega Vélez. Cubas. Soto. Lotti. ¿Quiere Racing la bola? Bien. Mirá lo de Cubas. Es emocionante lo del pibe Cubas. Tremendo lo de Cubas hoy. La figura de la cancha. Yo sé que la figura de la cancha. Ustedes ahora me van a ir diciendo quién fue la figura. Pero yo le digo que la figura de la cancha es el bueno del pibe Cubas. Vargas. No pudo ser. Ganó Musso. Quedan 5. Se termina señores. Se termina y va a ganar. Ni más ni menos que Vélez. La Copa Libertadores. La va a levantar Otamendi. Qué pelea ante Triberio. Viene el centro. La para con el pecho y sale jugando ahora. Sale jugando al delete. Esta es la última. ¿Viene quién, Ricky? ¿Juega quién? Cubas. Va Maxi. Romero. Puseto. Puseto. Aceleró. Jugate la bono. Dale el triplete aquí en a Otero. Tapó Busso. Tapó Busso. Era el triplete del colombiano. Se frena Ricky. La hiciste bárbara. Centro. Entra. No puede la golea. Tiene una tijereta el bueno del mono. Y final de partido. Vélez. Vélez campeón de América nomás. Triunfo. 3 a 1. Pusimos los huevos arriba de la mesa. Nos fuimos a Avellaneda y ganamos. Doblete de Otero. Romero metió el segundo. Descontó Quique Triberio para Racing. Poco importa. 5-3 en el global. Tremenda final. Ganamos hoy un partido clave. Pero lo de la ida, señores. Fue tremendo lo de la ida. El estar perdiendo 2 a 0. Y terminar 2 a 2. Cerca del final. Inclusive metiéndole empate. Fue tremendo. Ahí estuvo, me parece, la clave de esta consagración. No mucho más para decir. Impresionante. Vemos las imágenes del festejo. Increíble el plantel que reformulamos. En este Vélez. Es una gran manera de empezar a cerrar esta serie. Después veremos si hay algún capítulo extra. O si se termina hoy. Nico Tamendi vino para esto. Vino para levantar, señores. La Copa Libertadores de América. Aquí lo estamos viendo. Que festeje Nico y festeje Vélez. Tremendo, eh. Con guantes. Impresionante lo de Nico Tamendi. Festeja nomás. Liniers está de fiesta. Después de Bianchi Heinze. Vuelve a levantar la Copa Libertadores. Impresionante, eh. Tremendo lo que conseguimos con Vélez. Casi que era algo secundario. Yo siempre le dije a punto a la Superliga. Pero armamos un equipo tan bueno. Y a pesar de que la pasamos mal en la Copa. En la fase de grupos. En algún partido. Perdiendo inclusive Feo. Y después en la semis contra Independiente. Dos partidos chivos. Donde no nos sacamos ventaja. Ganamos gracias a los goles de visitante. O al gol de visitante. Nada. Tremenda final fue, eh. Tremendo final. Para este Vélez. Entonces campeón de la Copa Libertadores. Sí. Gracias. 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 Gracias.